Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio a través de la Fuerza Naval, brindó protección y seguridad en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales en el periodo del 16 al 22 de abril de 2021, haciendo valer así las leyes y regulaciones de nuestro país. A través del Distrito Naval Pacífico, se brindó protección y seguridad a 10 buques mercantes en el Océano Pacífico, contribuyendo de esta forma a la exportación de 15.736 toneladas métricas de mercadería en general y 21.336 toneladas métricas de azúcar, importándose 12.434 toneladas métricas de mercadería en general, 3.200 toneladas métricas de malta, 12.915 toneladas métricas de fertilizantes, 35.666 barriles de gasolina, 81.552 toneladas métricas de fuel oil y 94 vehículos nuevos. Asimismo, se brindó atención, protección y seguridad a 7 barcos de la flota pesquera industrial, contribuyendo a la producción de 12.820 libras de producto marino a través del Distrito Naval Caribe. Se brindó protección y seguridad a dos buques mercantes en el Mar Caribe, con más de 345 toneladas métricas de mercadería de importación y más de 535 toneladas métricas de mercadería de exportación, atendiéndose también un buque tanque con 145 barriles de diésel y 18 barriles de gasolina. De igual manera, se atendieron 18 barcos de cabotaje con 720 toneladas métricas de mercadería con destino a los puertos de Bluefields, el Bluff, Corn Island y Cayos Miskitos. Asimismo, se recepcionaron 15 barcos de la flota pesquera industrial, aportando a la producción de 22.607 libras de producto marino. A través del destacamento naval de Aguas Interiores Comandante Hilario Sánchez Vásquez, en los Lagos Solotlán, Cozibolca y en el río San Juan, se brindó cobertura, seguridad e inspección a 441 ferries y embarcaciones. En Moyo Galpa, Isla de Ometepe, se atendieron 180 ferries de transporte de carga con 3.280 pasajeros con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge Rivas, se brindó cobertura a 96 ferries de carga con 3.928 pasajeros con ruta acuática San Jorge, Isla de Ometepe. Y en San Carlos, Río San Juan, se atendieron 165 lanchas con 4.050 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren la ruta San Carlos, El Castillo, San Juan de Nicaragua. A través de estas acciones, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua apoya el desarrollo económico del país en beneficio de toda la población, contribuyendo a mantener el estatus de puertos seguros. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.